No hay noticias, don Fleto. Estoy muy angustiado. Yo siento que algo malo va a pasar. No, no, tranquilo. Hay que mantener la esperanza, don Fleto. En la última llamada escuché muy preocupado a Aurelio. Yo sé que en este negocio se puede esperar lo peor. Pero una cosa sí le digo, doña Alba. Si le llega a pasar algo a mi hija, va a correr sangre. Por todos lados. Es él. Bueno, ¿qué pasó, Aurelio? ¿Qué? Ya tienen a Sabino. Pero Jimena todavía se apresa y parece que le dieron un balazo. No, no. Me dice Aurelio que no es... Te veo en la pista. Quédale a la mano, ¿eh? Sí. Aurelio, hijo. ¿Cómo está la Jimena? Ah. Ah, bueno, no. Tú de eso no te preocupes. Yo ya sé que el Chacorta no puede llegar aquí. Yo hablo con la Ida a ver si lo puede recibir en su casa. Hijo... Señor de los cielos. Señor de los cielos. Gracias.